Cantaba, cantaba los novios, del agua pasaba y llegaba a la boda Que relumbre la cancha y se llenan de mielas a la entraza, baila Cantaba, cantaba los novios, del agua pasaba y llegaba a la boda Que relumbre la cancha y se llenan de mielas a la entraza, baila Por la mantelella, prepara el vino ya Porque el novio es un palomo, con todo este sombrato y esperaba en el campo Que relumbo de la sangre derramada Miraba la rueda, miraba, miraba, miraba la rueda, el agua pasaba Compadre José María, compadre y capitere, aquí es hora que te estén Que vierte la rueda mía, maquina, 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 maquina ¡Gracias!